Cuando pierdan todas las partidas, cuando duermen por la soledad, cuando se me cierren la salida y la noche no me dejen más, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, perdido, perdí a todo, me volveré de hierro para el púrrecer, la piel y el hielo viento de la vida no me encuentre, soy como el mundo que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré luz, soportaré si nada me refiré, y aunque los sueños se me rujan en relación, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando viene mi pecación, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca vivido, Cuando me amenace la locura, cuando el pico me va a saltar todo Cuando mi abro pase la factura, o si alguna vez me falleció Resistiré perdido frente a todos, te volveré, te llevo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida jueguen fuerte, soy como el mundo que se nota Pero siempre siguen bien, resistiré para seguir viviendo Yo portaré tu batería, no me sentiré sin que los sueños se me acompañe el amor Resistiré, resistiré